... ¿Cómo es eso? Cuando yo soy yo, tú también lo me pongo. A ver, te la pongo. ¿Qué es eso? La gerencia se aplica en el trabajo, en el trabajo, en el hogar, en el sector, en el crecimiento del país. ¿Otra? La gerencia se aplica en el hogar, en el sector, en el sector, en el trabajo, en el hogar, en el crecimiento del país. ¿Ya? 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 ¿Quién quiere? ¿La rueta? ¿No? ¿Ya va? ¿Ya está ahí? ¿Ya va? ¿Ya lo he dicho? Yo creo que tienes mejor ángulo de aquí. ¿Quién quiere? Perfil. ¿Quién va a ver a mí? ¿Va a ver a ti? ¿Qué pasa por aquí? ¿No? 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 ¿El pedo se unió? ¿No? 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 ¿El. ¿Tenía que anda? ¿La gerencia? ¿No? ¿Esto es por acá? ¿Ya va? La gerencia se aplica en todo. La gerencia se aplica en todo, en tu trabajo, en tu hogar, en tu crecimiento personal. La gerencia se aplica en todo, en tu trabajo, en tu crecimiento personal. La gerencia se aplica en todo, en tu trabajo, en tu crecimiento personal. La gerencia se aplica en todo, en tu trabajo, en tu crecimiento personal. Gracias.